¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tu Banda? Estamos en entrevista y ¿a quién creen que tenemos hoy? Aquí directamente... ¿Dónde estás Gerardo? ¿Allá en Mazatlán? En Chihuahua, Chihuahua. ¡En Chihuahua, Gerardo! ¡Le impacto sinaloense! ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien, muy bien. Aquí pues en casita, con la familia, todo bien. ¿Ustedes cómo se encuentran el día de hoy? Pues igualmente no nos queda de otra, ¿eh? Trabajar desde casa. Es trabajando, trabajando duro. Mientras haya trabajo, pues es ventaja, porque ya ves cómo están las cosas ahorita. ¡Qué bendición! Exactamente. Bueno, Gerardo, no habíamos platicado con ustedes, no habíamos tenido la oportunidad de platicar con ustedes. Así es. Y ahorita platicaba yo con Phil y que el sencillo que nos vienen promocionando es un sencillo que ya tiene tiempo en el mercado, que es Zorri. Sí, así es. ¿Por qué tanto tiempo para promocionar un nuevo sencillo, Gerardo? Fíjate que yo tengo ahorita en la agrupación relativamente poco tiempo porque entro en el mes de octubre, a principios. Entonces, ese es el sencillo, ya tiene de un tiempo acá. Entonces yo ingreso y ya te puedo decir yo de mi punto de vista de cuando yo ingreso al grupo que ha habido cambios de integrantes, ha habido unos movimientos en agrupación. Entonces, yo creo que para tomar la decisión de sacar un sencillo se tiene que tener un cuadro bien armado. Ajá. Porque no vas a sacar al Barcelona, no sé, un equipo de fútbol a jugar con integrantes que no hayan entrenado. No están acoplados todavía. Exactamente. Entonces ha habido un proceso de cambio, un proceso de evolución, un proceso de crecer dentro del grupo para poder ahora sí ofrecer la música que la gente merece porque es para ellos. ¿Qué tan complicado ha sido para ti ahorita con la cuestión de la contingencia? Tenías poquito de haber ingresado y te pasa esto. ¿No te sientes desencanchado? ¿No te sientes fuera de lugar? No, fíjese que como que más bien yo soy una persona como muy, pienso mucho, muy activa, quiero hacer cosas, quiero hacer. Y ya estaba muy encaminado por el proceso de, tenemos muchos planes, ya estábamos en puerta de grabar un disco en vivo. Y nos caemos con esto, pero yo creo que la vida nos pone este obstáculo para saber cómo lo vamos a librar. Hasta te dieron oportunidad para ensayar bien, ¿verdad? Y hasta para ver a mi familia porque tuvimos una gira de un mes en febrero. Y pues estar lejos de casa en sí, porque yo ya ahora vivo en Mazatlán. Ajá. Es difícil, entonces vuelves, entonces todos volvieron a Mazatlán, todos volvieron a su vida normal, pero yo, a mi familia no la vi, ni nada. Entonces pues aprovecho y se agradece ese tiempo con la familia. Yo creo que es un poquito la parte buena que ha traído este rollo de la contingencia, ¿no? La verdad que sí. Mucha gente tiene su familia y mucha gente hace cosas que no hacía. Y platicas y conoces y todo el tiempo estamos enmovados en la pantalla esta. Exactamente, y sobre todo en la convivencia. Así es. A veces ya no nos da tiempo, sobre todo en el área que están ustedes, ¿no? Se van de gira uno, dos, tres meses y ya no pueden ver a su familia. Exactamente. Pero respondiendo a tu pregunta, pues, sirvió para todo el desorden que hay en la cabeza acomodarlo, como debe ser, para cuando acabe esto tomar de nuevo el camino. ¿Qué tal fue el recibimiento que tuviste por parte de los muchachos? No, hombre, excelente. No nos están viendo, tú di lo que piensas. Personas que cambiaron mi vida muy bien, siempre me recibieron con los brazos abiertos, siempre con un respeto, pero incluyéndote luego luego. Yo sí pensaba, yo en la música he estado solo en dos grupos, y aquí en Chihuahua. Ajá. El momento de brincar ya un grupo que es fuera de tu ciudad, que no conoces a nadie, que esto, que el otro, pues sí fue una experiencia que me hizo crecer mucho y, no, yo encantado con todos, el equipo de Ambas Music, porque luego, luego me abrazaron y me hicieron parte de su familia. Muy bien. Platícanos, ¿ya hay planes de grabar nuevo disco, nuevo sencillo? ¿Cómo están las cosas con Impactos Inalvence? Tenemos planeado grabar un disco en vivo que era como para mostrar como, hey, somos Impactos Inalvence, esta es nuestra música, pero ya he planeado grabar cortes, he planeado grabar videos, he planeado grabar un disco, pero todo se tiene que llevar así, teníamos que armar primero el cuadro para ya ahora sí ya planificar en sí todo lo que viene siendo lo del material de redes sociales también, pero sí, sí, sí hay planes en puerta de grabar un disco. ¿Cómo ha sido la convivencia ahorita con tus compañeros? Pues, pues, todo el día celular, todo el día, ya ve que existen los grupos de WhatsApp, pues, estamos comunicando, hay veces que hacemos videollamada en grupo, me gusta mucho eso de ellos porque tienen mucho la iniciativa también, de que, hey, Kera, ¿qué te parece si hacemos esto? Y yo les digo, hey, ¿qué les parece si hacemos esto? Es un equipo, es un equipo, esto tiene que trabajar, tenemos que trabajar juntos porque, pues, si uno fuera uno solista, pues, ya uno toma las decisiones, pero siempre se tiene que poner en la mesa la decisión, si a todos nos parece, le damos. Si fuera el caimán, dices, yo digo, ah, güey. ¿Cómo? Yo creo que yo no podría trabajar así solo, siempre se necesita un equipo, yo siento. Es una decisión complicada, por eso muchas veces se toman la decisión y resulta que se caen. Sí. Porque no es fácil, uno lo ve de lejos y dice, es sencillo, pero la verdad es que no, es complicado. Siempre es fácil juzgar algo, pero ya cuando estás ahí a la hora de los regazos, ya hay. Ahí te das cuenta de la realidad. Sí, ahí te das cuenta. ¿Cómo visualizas el futuro de la música ahorita con esto que está pasando? Me parece... Salúense, ¿qué áreas de oportunidad ves? A mí me parece increíble todos los juntes que está habiendo de diferentes culturas, ya sea el ejemplo que podemos ver ahora con la canción de Van de Messi y el look top. A mí se me hace algo impresionante, como... Yo me volé la cabeza cuando empezó a rapear en español. Hijo de suyo, dije, esto es lo que se tiene que empezar a hacer. Y yo creo que ahorita la colaboración es lo que anda más fuerte. A mí me gustaría mucho colaborar con mucha gente, pero yo siento que la colaboración se gana y se tiene que dar sincera para que funcione. Esa colaboración está funcionando porque fue sincera, porque el rapero conocía, escuchaba y ya fue que se fluyó. Yo quisiera colaborar y hacer cosas diferentes, cosas para qué hacer lo mismo siempre. Si tienes la oportunidad ahora aquí en la pantalla de comunicar un mensaje a nivel mundial, puedes conectarte con otra cultura y crear algo de calidad. ¿Dime, dime? No, 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 te escucho. No, 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 ya. Sí, porque a veces esas colaboraciones son a fuerza. Sí. Y como son a fuerza, ya cuando las escuchas, dices, no, pues aquí nada que ver, no cuadró. Exactamente, sí, no se escuchaba el ensamble que se tiene que escuchar. Exactamente. Así es. ¿Ustedes se han planeado algo de ese tipo? Nunca se ha platicado, pero yo como iniciativa personal sí me gustaría lograr algo así. Un Brian Adams de Impacto Sinaloense. ¿Cómo, perdón? Un Brian Adams, un Roxette. Algo, algo que tú veas el título y le digo, me interesa escuchar esto. Un Michael Jackson, lo traemos desde la tumba y también. Mira, encantado yo. Hacemos una coreografía y hacemos un pasito nuevo viral para TikTok. Exactamente. Bueno, ¿y cómo? ¿Ya tienen planeado empezar a trabajar? ¿Todavía no? Sí, ya tenemos planeado. Hazle cuenta que aprovechó este tiempo nuestro vocalista Arnulfo para operarse unos problemas de salud. Ajá. Entonces ya está terminando su rehabilitación. Ya en cuanto él esté listo para volver a trabajar, pues yo creo que ya sería meternos al estudio, ya sería otra vez para cuando ya tener todo el material listo, sacarlo para la calle. Impacto Sinaloense no tiene mucho tiempo, digo, relativamente comparado con otras agrupaciones. Así es. De acuerdo a lo que tú llevas de tiempo, ¿qué es lo más complicado que han tenido que pasar? Yo creo que el cambio de integrantes para ellos ha sido complicado. Porque uno cree que están seguras las cosas. Uno ve que hay un buen trabajo en equipo, pero ya te das cuenta que al momento de que se salen, ya, ah, caray, qué onda. Y es donde empieza ahí a patinar. Yo creo que ha sido un cambio difícil porque cambiamos de baterista y batallamos para encontrar un baterista. Entonces yo creo que eso ha sido ahorita lo que se nos ha volado a la cabeza. Y luego no aguantan el paso, ¿verdad? Y luego está difícil. No es nada fácil. Viene el Día de las Madres. Así es. ¿Tienes planeado algo especial? Estar aquí con mi... No vemos que no puedo salir, ¿va? Pero dentro de tu casa, ¿tienes planeado algo? No, estar aquí con mi mami, con mi abuela. Que aquí vivo yo con mi abuela. Entonces, pues pasar tiempo con ellas, yo creo que ellas lo que valoran ahorita más de mi persona es eso. El tiempo que les regalo de calidad porque pues como ya no vivo aquí. Ajá. Para ellas como que, pues siento que uno está haciendo lo que le gusta, pero ellas no se extrañan aquí a la compañía de uno. Platícanos, tu madre, tu abuela, ¿qué fue lo que te dijeron cuando dijiste? Yo me quiero dedicar a la música. Bueno, hace poco le pregunté eso a mi mamá porque bien raro. Yo desde bien chiquito me gusta mucho escuchar música. Yo de Navidad pedía que me regalaran para escuchar con audífonos lo que fuera. Ya ves que había el Dixman, el del cassette y luego ya después brincamos a los USB que eran MP3. Y yo iba así pidiendo eso porque me gustaba siempre estar escuchando música. O sea, no sé en qué momento, también me hice yo esa pregunta en mi vida ahora que iba en un camión viajando con gente que no conocía. ¿Por qué regional mexicano si la verdad en lo personal no es lo que, mi fuerte? A mí me gustan otro tipo de música. ¿Qué tipo de música te gustan? Me gustan mucho el R&B, me gustan mucho los blues, me gustan mucho el jazz, me gustan mucho el reggae, me gustan mucho los juntes que hacen ahora el reggaetón, pero con artistas pop, todo eso. Entonces yo soy muy alejado a lo regional. Nada que ver con lo que, ¿dónde estás ahorita? De hecho, si algún día nos conocemos, que me gustaría conocerte en persona y saludarte, tú vas a ver que tú no tocas banda, ¿no? Ok, porque sí me he visto muy diferente también. Ok, y entonces tú ibas pensando eso en el camión. Sí, iba pensando eso en el camión, entonces no supe en qué momento decidí eso. Entonces mi mamá me dice, no, pues, te dije, ¿qué pensabas que yo te decía? Porque salía aquí de Chihuahua, y voy a otra ciudad y a otra ciudad. Pues me decía, no, pues yo sabía que tú ibas a hacer algo grande, pues se veía. Y lo dije, no, pues, si mi mamá me digas eso, dime la verdad. No, pues me daba risa, me decía que andabas ahí emocionada. O sea, pero sí, perdón, pero siempre contenta porque ella me veía feliz a mí. Y nunca te dijo, ¿no? Sabes que no te vayas a regenerar, vete por acá, grábate este tipo de cosas, aquello. Y le daba cosas porque, pues, la seguridad, tú sabes que la música regional le implica pegarse a otras culturas, entonces... Dice, no grabes corridos. Sí, y pues sí me tocó, pues sí te toca convivir con gente, pero pues es, pues tú vas a trabajar, tú vas a hacer lo que te gusta. Pero sí, y luego llegar a las 3, 4 de la mañana, a veces yo llegaba en la mañana y ellos ya estaban despertándose y yo llegaba dando de trabajar con mi uniforme. Pero pues, los gajes de los fíces son cosas que te enseñan a crecer en lo musical. Exactamente. No queda de otra más que buscarle, ¿verdad? Hay personas que yo siento que de cantazos les llega el... Por ejemplo, mi compañero Arnulfo, que nomás duró 7 meses trabajando como grupo local y luego ya brincó al impacto. Entonces yo tuve aproximadamente 8 años de eso, de tocarle el arte, de tocarle a gente que no sabes que trabaja, de esto, del otro, del otro. Y te enseña mucho. Yo creo que me llegó en el mejor momento de madurez. No se puede ser artística o no sé, para yo entender y no perder la cabeza, porque creas o no, pues sí. La atención de la gente es más... Sí, te vuelas de repente, ¿verdad? Sí, 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 claro. ¿Y por qué entonces decidiste el regional y no seguiste por donde estabas? Porque me enamoré como mucho del instrumento del bajo quinto que toco yo. Me enamoré tanto de él, que lo conocí tanto, que fue como, ok, es por aquí y esta conexión no la puedo evitar. Entonces por eso fue que me decidí, le seguí, le seguí, le seguí y aquí andamos. Terminó jalándote el bajo sexto al regional mexicano, entonces. Le tenemos que agradecer al bajo sexto. Sí, la verdad que sí. Perfecto. Platícalos un mensajito para tus fans que te están siguiendo aquí a través de tu banda magas. Yo siempre, como siempre les digo, que agradezco de todo corazón. Soy un poco, no tan expresivo, pero siempre que me toco a alguien y que me reconocen o que me saludan, yo les agradezco mucho porque hay gente que arriesga tantas cosas por ir a un show de nosotros o por una foto o por todo. Yo creo que yo soy fan de mucha gente y yo he paneado a gente y la he visto hacia afuera del hotel porque me gusta. Dices, yo los estalqueo. ¿Cómo, perdón? Yo los estalqueo, dices. Yo los estalqueo, yo ando viendo ahí donde están comiendo y le caigo. Porque soy fan, porque me gusta la gente y que hace cosas que ama. Entonces yo le agradezco mucho a todas las personas que apoyan, que ponen su berenito de arena para que esto se haga posible porque cumplen el sueño de muchas personas con lo que hacen. ¿Cuál ha sido la experiencia más cañona que has tenido con alguna de tus fans? Una vez una chava me regaló una cadenita y un anillo que tenía y me dijo, yo creo que tú lo tengas. Y aquí lo tengo guardado. Yo creo que tú lo tengas. No sé, me vibra que tú tienes que tener esto mío. Espero nunca me olvides. Y yo, gracias. Y aquí lo tengo guardado todavía. Y nunca se me va a olvidar. Perfecto. Muy bien, Gerardo. Bueno, pues muchas gracias por este espacio que nos viste a Tu Banda Magazine. Mándale un mensajito a todas las mamás, a toda la gente que te sigue. Mamás hermosas, gracias por criarnos, gracias por enseñarnos tantas cosas. Sabemos que a veces les sacamos canas verdes, pero todo es por un fin. Igualmente a ustedes, Tu Banda Magazine, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y por el tiempo que nos regalan. Es algo que valoramos mucho y esperemos pronto estar ahí, ya en persona y poder platicar y hacer algo más extenso, de verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias y a toda la gente que se quede en casa, que ya pronto vamos a salir de esto para seguir avanzando con nuestra vida normal. Así va a ser, Gerardo. Bueno, muchas gracias amigos de Tu Banda Magazine. Una vez más aquí, él es Gerardo. Impacta Sinaloense, presente aquí en Tu Banda. Un abrazo a todos, nos vemos.